Seis empresas se presentan a la licitación del carril bici entre San Roque y el casino. Educación reúne a distintos departamentos para coordinarse de cara al inicio del curso escolar. Limpiezas de choque y desinfección a cargo del plan municipal. El PIB critica que los tribunales de selección no cumplen con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleo Público. Cientos de farolillos recuerdan que estos días debería celebrarse la Feria de la Estación. Este domingo vuelve tradicional Mercadillo Dominical de San Roque. Fallado el primer concurso de Bookface organizado por la red de bibliotecas. Ricardo Puello, designado como cartelista de las glorias de San Roque 2022. Primera victoria para BP Polo en la Copa de Oro de Alto Handicap. Mohamed Aljefeti, cuarto fichaje del Club Deportivo Centurias de Primera Nacional. A fecha de este viernes sube la incidencia en San Roque aunque sigue por debajo de 300 casos por cada 100.000 habitantes. El día anterior era de 285,1 mientras que este viernes es de 294,6. Hay 14 contagiados más y la cifra de curados sigue sin cambios. 2.534 aunque afortunadamente no hay que lamentar nuevos fallecidos que siguen 49 desde que comenzó la pandemia. En cuanto al resto de municipios Algeciras sube a 468, la línea baja a 337, los barrios baja a 328. Por contra se mantienen sin cambio Jimena con 223, Castellar con 65 y Tesorillo con 107 casos por cada 100.000 habitantes. Así comenzamos en este día de San Bernardo Patrón de la estación de San Roque. Comenzamos el informativo este viernes 20 de agosto. Seis empresas se han presentado a la licitación de la construcción del carril bici entre San Roque y el Casino Admiral. Un trazado de unos 3 kilómetros con un presupuesto de casi 1,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. En los próximos días se reunirá la mesa de contratación para adjudicar la obra por lo que la inauguración podría ser a finales de 2022. Una vez terminada será la quinta vía de estas características del municipio. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha señalado que este proyecto sale adelante después de muchos avatares y superando distintos obstáculos que podrían haberles llevado a caer en el error de darlo por imposible. Explicó que comenzará en cuatro vientos y finalizará a la altura del Casino Admiral, un camino que utilizan a diario numerosos vecinos y vecinas, principalmente personas mayores, quienes se han anticipado a la realidad de un carril que no existe todavía, con el riesgo que conlleva debido al tráfico de vehículos existente. El carril bici coincidirá en su mayor parte con el arcén de la vía de servicio que se inicia a la altura del cementerio de San Miguel, paralelo a la A7, por lo que se trata de una carretera competencia del Ministerio de Fomento, siendo necesaria, por tanto, la autorización de dicho departamento estatal. Recordó que este carril bici es un compromiso electoral que planteó su partido, el PSOE, en las elecciones municipales de 2014. Entonces se requirió por primera vez autorización al Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, para una inversión que se cifraba en un millón de euros. Ya comenzamos entonces, con el gobierno entonces del señor Rajoy y del Grupo Popular, a pedir esa autorización para que con dinero público de los sanroqueños, con dinero de los sanroqueños, vuelvo a repetir, de los medios propios de este ayuntamiento, pudiéramos invertir lo que entonces era una cuantía de un millón de euros en ese camino. Desgraciadamente, durante los distintos contactos que mantuvimos con aquel gobierno, no pudimos obtener esa autorización y ha sido ahora, en el 2018, cuando hemos retomado esa situación, y también ha sido difícil, el trabajo de los técnicos creo que hay que felicitar porque han tenido que corregir distintos obstáculos o cuestiones que obligaban a salvar desde demarcación de carretera, pero finalmente los técnicos municipales han podido diseñar ese proyecto que requieren los vecinos, que nos comunicarán desde León, también con la Avenida Europa, en la parte de la Torrecilla, buscando, como digo, el casino, y por fin se ha podido redactar un proyecto que sí que cuenta con el visto bueno del actual Gobierno de España, del actual Ministerio de Fomento, con Pedro Sánchez a la cabeza. A lo que quiero agradecer esa apuesta por colaborar para que los sanroqueños tengan mayor seguridad en ese paseo, en esas vidas saludables que hacen centenares de personas y que ahora lo harán mejor con esta actuación. Precisó el alcalde que seis empresas han presentado sus ofertas y en los próximos días la mesa de contratación decidirá la adjudicataria. Indicó que esta nueva vía sumará tres kilómetros a la importante red de este tipo con la que cuenta el municipio, integrada por otros cuatro caminos. Los cuatro kilómetros del carril entre los Olivillos y el Pinar del Rey, el kilómetro y medio del establecido entre el segundo paso a nivel de la estación y donde comienza el carril bici que lleva a Castellar, a la altura del municipal Alberto Umbría. El recientemente inaugurado entre la estación y Guadarranque paralelo al río y el que se está ejecutando en el área de la bahía para unir paralelo a la costa las barriadas de Guadarranque, Puente Mayorga y Campamento. La teniente de alcalde de Educación Belén Jiménez ha mantenido una reunión con técnicos de distintos departamentos municipales para coordinar las medidas a tomar de cara al inicio del curso escolar 2021-2022 en todo el relativo al protocolo COVID. Especialmente se habló del personal disponible para controlar la entrada y salida del anulado a los colegios en cuestiones como ordenación del tráfico y delimitación de los accesos a los centros. Recordó Jiménez que el verano del año pasado ya hubo una reunión de este tipo en la que también participaron técnicos de Educación, Protección Civil, Infraestructuras y Obras y Policía Local. En este último caso, tanto en los relativos a ordenación de tráfico como de señalización viaria. Indicó que se trata de ver los efectivos con lo que cuentan para poder cubrir todas las necesidades que los centros educativos van a tener con el protocolo COVID, que la Junta de Andalucía no ha cambiado respecto al curso anterior. El objetivo es que el 10 de septiembre, cuando el alumnado sanroqueño de infantil y primaria comiencen las clases, estén cubiertas todas las entradas y salidas. Tenemos que coordinarnos, como hicimos en el verano anterior y como comenzamos en 2021, también 2020, perdón, en septiembre de 2020, pues intentando descubrir por todas las entradas y salidas, que hay que recordar que anteriormente a la pandemia tenían una sola entrada para cada centro y que en esta ocasión, en los dos años que llevamos, pues las entradas se han visto multiplicadas, incluso en algunos centros, hasta cinco entradas para algunos de los centros, como he dicho anteriormente. Desde Obras y Servicios nos apoyan también con las diferentes vallas que, bueno, que delimitan las diferentes entradas e intentando de que los niños no se mezclen ni en la entrada ni en la salida y, bueno, vienen a sumarse a todo el trabajo que durante todo el verano llevamos haciendo, coordinando desde la delegación de educación, pero manteniendo también contacto y colaboración, recibiendo colaboración de las diferentes delegaciones, ya sea de Obras y Servicios, el Departamento de Pintura, con la empresa Valoriza a nivel de desinfección y de limpieza y, bueno, las inversiones varias que hemos hecho en algunos centros que, bueno, que sabemos que no nos correspondía porque nosotros llevamos mantenimiento, pero que ahí hemos estado aportando para, sobre todo, para dar seguridad a las familias del municipio y, en especial, a los niños y niñas. El plan de desinfección del Ayuntamiento sigue realizándose con especial hincapié en aquellas zonas más transitadas por peatones y por todos los espacios públicos, como los parques infantiles, fachadas de comercios y plazas. Además, este viernes 20 de agosto es San Bernardo Abad, patrón de la estación, por lo que se ha realizado una limpieza de choque por buena parte de la barriada. Durante la jornada se ha actuado en el Parque Infantil de la Alameda Alfonso XI en San Roque Ciudad, ya que se trata de un espacio muy frecuentado por niños cada día. Allí se ha desinfectado con agua y cloro diluido a presión cada elemento del parque, lo que incluye los aparatos y también el mobiliario urbano, como los bancos y papeleras. Por otra parte, coincidiendo con la festividad de la estación de San Roque, se ha cometido una limpieza de choque y desinfección de todos los aledaños al nuevo recinto ferial y de las proximidades a locales de restauración de la zona. El operativo de limpieza ha continuado por otras zonas de la barriada, ya que durante estos días se celebran actividades, aunque la feria en sí no se puede celebrar como tal debido a la pandemia. Los trabajos que se han realizado en ambos lugares son de limpieza general con barrido manual y mixto y de desinfección anti-COVID. El trabajo del plan de limpieza viaria continúa como el primer día, desde que comenzara la pandemia en marzo de 2020, por cada rincón del término municipal de San Roque. El Partido Independiente del Valle del Guadiaro se muestra preocupado de que las convocatorias de las plazas de oposiciones a funcionarios de carrera no cumplan con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleo Público y de que los componentes de los tribunales de selección prácticamente están a cargo de los mismos funcionarios de cara a las contrataciones de las plazas de bolsas de trabajo internas de EMADES y Amanecer y también los planes de empleo de la Junta de Andalucía. Desde el Partido Independiente del Valle del Guadiaro aclaran que echan en falda la implicación de los sindicatos, comité de empresa y junta de personal en estos asuntos de selección de personal para procurar entre todos que las selecciones de personal sean transparentes y que no estén siempre bajo sospecha de supuestos enchufismos. El portavoz del Partido Jesús Mayoral manifiesta que algunas de las convocatorias para plazas de funcionarios de carrera se han debido modificar a requerimiento de la delegación de la Junta de Andalucía como plazas de policía local por no cumplirse lo establecido en la normativa, mientras que otras se han modificado por decisiones no explicadas de cambios de convocatorias de plazas de promoción interna a oposiciones de turno libre, lo que se puede sospechar que han sido cambiadas de forma interesada. Ante esta situación de tan poca transparencia en los procesos selectivos, dice, y al margen de las impugnaciones que legítimamente puedan realizar los propios solicitantes, comenta el partido que los sindicatos o la Junta de Andalucía, y en su caso el PIB, están analizando esta cuestión para impugnarlas en caso necesario. Por ello, aclaran, han impugnado las bases de la convocatoria publicada el 26 de julio de 2021 para una plaza de asesoría jurídica a uno nivel 24. El partido PIB pide un ayuntamiento justo y transparente que dé las mismas oportunidades de trabajo a todos los ciudadanos. Como ha ocurrido con el resto de los núcleos de población, la delegación de fiestas que dirige, la concejal María del Mar Collado, ha repartido gratuitamente cientos de farolillos en la estación de San Roque. De no ser por la pandemia de COVID, esta barriada debería haber celebrado esta semana su feria, así que con esta iniciativa se consigue crear cierto ambiente festivo. Los farolillos se han repartido tanto entre colectivos ciudadanos y comerciantes como entre particulares, de manera que lucen en balcones de viviendas, fachadas de establecimientos y las principales vías de la barriada como la plaza San Bernardo. A pesar de la suspensión de la feria, distintas actividades tienen lugar estos días en la estación de San Roque para recordar que estas son las fechas de sus fiestas. Así, este viernes, a partir de las 20.30 horas, se celebraba en la parroquia de San Bernardo una misa en honor al patrón de la barriada, mientras que en el municipal Albertumbría se disputaba, desde las 7 y media, el triangular segundo trofeo alcalde de fútbol. Este sábado tendrá lugar en el remodelado recinto ferial de la barriada un concierto de la sanroqueña Verónica Rojas y de la algecireña Saraima, mientras que el domingo, en el mismo escenario, se celebrará un espectáculo infantil dirigido a todos los niños y niñas de estación Taraguilla y Miraflores. La teniente de alcalde de Mercadillos, Mercedes Serrano, informa de que a partir de este domingo el mercadillo dominical de San Roque Ciudad, vuelve a ponerse en marcha en la zona habitual elegido. El mercadillo del recinto ferial, elegido en San Roque Ciudad, volverá el próximo domingo tras un breve paréntesis motivado por la ubicación en dicho emplazamiento del parque de atracciones Vive Park. Desde el ayuntamiento se recuerda que será obligatorio el uso de mascarillas. La delegación de mercadillos, que dirige la teniente de alcalde Mercedes Serrano, ha anunciado este viernes la vuelta del mercadillo este domingo, tal y como habían solicitado tantos los comerciantes ambulantes como numerosos vecinos y vecinas. En cualquier caso, se recalca desde dicho departamento la obligación del uso de mascarilla para evitar contagios de COVID, ya que en una actividad de estas características no puede garantizarse la distancia de un metro y medio entre personas no convivientes. María Petunia Calderón, Samantha Catherine Rosero y Lola Franco han sido las ganadoras del primer concurso de Bookface Ciudad de San Roque en las categorías de adulto, juvenil e infantil, respectivamente. Este certamen, organizado por la Red Municipal de Bibliotecas, es una actividad de fomento de la lectura y se pedían fotografías en las que se hiciera coincidir la cara o cualquier otra parte del cuerpo con la portada de un libro. La teniente de alcalde delegada de bibliotecas, Mónica Córdoba, ha señalado que el nivel de las obras presentadas ha sido sobresaliente y ha querido destacar la labor del jurado porque en pocas ocasiones como esta se puede afirmar que lo ha tenido tan difícil para decidir los trabajos ganadores. Mostró su agradecimiento a todas las personas participantes y les animó a repetir el año próximo cuando vuelvan a convocar este certamen con motivo de la Feria del Libro que espera que sí se pueda celebrar en 2022. Por lo tanto, las ganadoras del certamen han sido en la modalidad de adulto María Petunia Cardenón Ruiz de la Línea de la Concepción por su obra El Perfume, enjuvenil, Samantha Catherine Rosero Mera de la Línea de la Concepción por Pablo Diablo y la Maldición de la Momia, y en infantil, Lola Franco Viñaño de San Roque por Blancanieves. En adultos, para personas a partir de 26 años, el premio consiste en la entrega de 150 euros en metálico. En juvenil, para edades entre 17 y 26, se trata de una tarjeta para la compra de 150 euros en una librería, y en infantil, limitada para alumnado de los centros de secundaria del municipio de San Roque, se entregará una tarjeta para la compra de 100 euros en una librería. La Junta Permanente del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías ha designado a Ricardo Puello, sastre cartelista de las glorias de San Roque 2022. El cartel tiene como objetivo dar realce a los cultos internos y externos fuera de la Semana Santa, comenzando con la Romería de San Roque, iconitos como el Corpus, la Asunción dedicada a Santa María Coronada, el Rocío o la Divina Pastora, entre otros. La concejal de Tradiciones, María del Mar Collado, felicita a Ricardo Puello por haber sido elegido por el Consejo de Hermandades y Cofradías para esta responsabilidad. La edil espera que el resultado de su trabajo satisfaga a todo el mundo cofrade sanroqueño. Ricardo Puello es natural de Cantillana, Sevilla, graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla desde 2016. Ha participado en varias exposiciones colectivas. También ha realizado numerosas portadas y contraportadas de boletines para hermandades, destacando desde la Hermandad de la Asunción de Cantillana, en el 2020. En San Roque ha elaborado la gloria del palio de María Santísima de la Amargura, de la Hermandad de Buenamuerte y actualmente está inmerso en otro trabajo, también en el techo de dicho palio. El jueves se llevaron a cabo dos encuentros en dos lunas correspondientes a la Copa de Euro 50 aniversario. Uno por la categoría de alto handicap y otro por la de mediano handicap. Los equipos de BP Polo y Cibao La Pampa, respectivamente, fueron quienes se alzaron con los triunfos del día. En el partido de la Copa de Oro de alto handicap se dio un duelo que ya se había dado hace un par de semanas en el mismo escenario, cancha azul de dos lunas, aunque por la Copa de Plata. BP Polo frente a dos lunas La Hacienda. Si bien supieron ambos equipos tener al menos dos momentos durante el partido, en los que supieron venir de atrás y dar vuelta al resultado, fue el conjunto de la familia B, BP Polo, quien se llevó el éxito. 10-9 el resultado final, con siete goles marcados por Poroto Cambiaso, máximo anotador de la contienda. Mientras que por la categoría del mediano handicap, en la cancha roja de dos lunas, Cibao La Pampa sumó su segundo festejo en la Copa de Oro tras derrotar a Nairobi por 9-7. Por otra parte, el miércoles continuó en Ayala Polo Club la Copa de Oro 50 aniversario con tres partidos, dos por la categoría de mediano y una por la de alto. Y fueron los conjuntos de John Smith Ayala, Odro y Ayala quienes consiguieron sendos éxitos en sus respectivos encuentros. Del 50 aniversario torneo internacional de Polo Baila Reserva Club de Soto Grande, participan 12 equipos, divididos en dos categorías, alto handicap 18-20 goles y mediano handicap 12-14 goles. Y se desarrolla entre los tres clubes de mayor envergadura de la región. Ayala Polo Club, Dos Lunas Polo y Dressage Santa María Polo Club. Mohamed El-Yetefi es el cuarto jugador que se unirá a la dinámica del equipo club deportivo Centurias de primera nacional de baloncesto esta temporada. El joven pivot gibraltareño, tras su sensacional papel desarrollado en el European Championship for Smart Countries con la selección de Gibraltar, se incorpora la ilusionante plantilla que conduce Juan Antonio Cabeza. Mohamed ha sido una pieza clave en las selecciones inferiores de Gibraltar, junto con Rafa Aradas, que es otro de los nuevos fichajes del equipo de primera nacional. Ambos consiguieron la medalla de plata en una de ellas. Y recordamos, a modo de resumen, los titulares de hoy viernes. Seis empresas se presentan a la licitación del carril bici entre San Roque y el Casino. Educación reúne a distintos departamentos para coordinarse de cara al inicio del curso escolar. Limpiezas de choque y desinfección a cargo del Plan Municipal. El PIB critica que los tribunales de selección no cumplen con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleo Público. Cientos de farolillos recuerdan que estos días debería celebrarse la Feria de la Estación. Este domingo vuelve tradicional mercadillo dominical de San Roque. Fallado el primer concurso de Bookface organizado por la red de bibliotecas. Ricardo Puello, designado como cartelista de las glorias de San Roque 2022. Primera victoria para BP Polo en la Copa de Oro de Alto Handicap. Mohamed Aljefeti, cuarto fichaje del Club Deportivo Centurias de Primera Nacional. Termina así la información en televisión, pero continúa en internet. Sanroque.es, multimedia, sanroque.com, redes sociales, también en la app de Multimedia y a través de su Smart TV. Que pasen un feliz fin de semana. Tienen este fin de semana el resumen semanal. Volvemos con más noticias el lunes. Hasta entonces, que feliz tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!